Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva. Buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados, a quienes nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales. El Partido del Trabajo en Quintana Roo reafirma su respaldo contundente a la reforma energética, la cual consolida la soberanía del Estado mexicano y fortalece el control del Estado sobre las áreas estratégicas del sector energético, conforme se establece en el artículo 28 de nuestra Constitución. Esta reforma representa un avance hacia la consolidación de nuestra soberanía energética, asegurando que el Gobierno Federal conserve la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que se establezcan para llevar dichas actividades. El PT siempre ha defendido que los recursos naturales y las áreas estratégicas de la Nación deben permanecer bajo el control del pueblo mexicano y esta reforma garantiza que la energía sea un bien común que beneficie a todas y todos, no solamente a los intereses privados. La reforma también establece un marco normativo claro para garantizar la eficiencia, productividad, honestidad y transparencia en la administración de las empresas públicas del sector energético. Con ello, no solamente se preserva el control del Estado, sino que también se asegura una adecuada rendición de cuentas y manejo responsable de los recursos energéticos. En Quintana Roo, la reforma tiene un impacto significativo, ya que garantiza la provisión de la energía eléctrica confiable y asequible, aspecto vital para el crecimiento del turismo, la industria y la vida cotidiana de los y las quintanarroenses. Además, la protección de nuestra soberanía energética es vital para garantizar el bien de las futuras generaciones y para evitar la explotación desmedida de nuestros recursos naturales. Desde el PT Quintana Roo celebramos esta reforma porque reafirma que la energía debe ser un motor para el desarrollo social y económico del país, bajo la administración de un Estado fuerte que priorice los intereses del pueblo. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía y con la construcción de un México más justo, donde los recursos estratégicos permanezcan en manos del pueblo. Por la soberanía energética y el bienestar de México, el partido del trabajo siempre en defensa del pueblo. Es cuanto. Buenas noches. Gracias.